Como bancada creemos y miembros de esta Asamblea Legislativa Departamental queremos ratificar la posición institucional que hemos asumido el día de ayer respecto a este intento grosero del Tribunal Constitucional Plurinacional usurpador de funciones y autoprorroguista de darle un golpe institucional a la gobernación cruceña. De sentar un precedente nefasto de burla del voto de cada ciudadano cruceño que acudió a las urnas a elegir a un gobernador y a elegir un vicegobernador. Debatimos en su momento una ley departamental, la Ley Departamental 293 que hoy pretende ser desconocida por el Tribunal Constitucional Plurinacional y por el vicegobernador Mario Aguilera. El día de hoy se está presentando en la ciudad de Sucre a través de la Presidencia y la Secretaría General de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz este memorial de solicitud, explicación, complementación y enmienda. Queremos aclarar a toda la ciudadanía cruceña que este memorial tiene como objetivo redimensionar los alcances de un fallo violador de la Constitución y del Estatuto para que se tome en cuenta y se respete la Ley Departamental de Santa Cruz.